No, no, vengale, recójale No, 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 no Recójale, a ver, vese Recójale, échala para acá uno más, para yo deserrerle Tranquilo, no, no, no No, no, para deserrerle No, no, para deserrerle Tranquilo, ya no hay Ya, ya, recója Ya, ya, ya Permiso, 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 permiso Recója, recója ese, recója ahí uno Si está enganchado, suélteme Hola Si está enganchado, suélteme Niñita, niñita, loquita Niñita 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 Oiga Usted le da un celular grande Suéltela, Julián Suéltela, Julián Sí, sí, sí Figuacio Usted tiene los anillos O sea que se consiguió Novia Ajá ¡Qué lindo! Todo bien Se consiguió Se consiguió Novia Camila, tienes que, tienes que ponerle en la Está bien, Quintada Está bien, Quintada Está bien, Quintada Ahora le dimono, ¿no? Esa es, de la manera Esa es Vamos, vale Venga, guapa, venga, venga Venga, guapa, venga, guapa Venga, guapa, no seme vayan Tengo que, lo voy a dar en carro No, 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 vas Coreiro Venga Hijo Quavo Esto es La nueva esencia Hay que sumar Nueva La historia porque nos recordamos que la segunda, tercera, cuarta... ¡Ya hay que ver! Háganle, háganle. Háganle, háganle. Háganle, háganle. Háganle si se puede. Háganle, háganle si se puede. Háganle si se puede. Háganle. 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 Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. ¿Qué fue lo que dijo? Que le iba a sacar. Ah, sí, pero... Pero... Sáquela. Uy, Ende. Uy. Háganle. Háganle, háganle. Háganle. 37,000. Uy, es que están regalos... Ábrale Julián. Ábrale Julián allá. Listo, listo. Háganle un recabo. Háganle. ¡Uf! 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 ¡Qué moso animal! Está linda, está linda. Ya se volteó, ya se volteó, tranquilo. ¿Ya estás gestiando? Pues ya estás gestiando, vamos, dágale. Ya está gestiando. Oiga, Gilbert. ¡ILBER! No, no, no. Déjenlo ahí, mami. No, no, no. Un paño, una mierda. ¿Tú me vas a ir cerrado o con cuchillera? No veo, ya. ¿Vale? No. Levanten la cabeza. Levanten la cabeza. Ahí vengo, oye, acá a quién vas. ¡Vale cae! Se le viene en Quindade. Cuidado, papi, ¿por acá o ahí? Corre por acá está. Ahí vengo. ¿Eres que el cabecí? Bueno, sí, sí. No, no la camine, no, no más. Bueno, cuidado de la empleada. Oh, con las cañas ahí, ¿no? Ya. Camine, la deje quietita. ¿Qué tiene que doblado? ¿Listo? Hájame por ese lado. Bueno, ya. ¿Qué tiene que doblado? Papito, venga, venga. ¿Qué tal vez vea los otros de cabeza allá al lago? ¿Sabes los otros de cabeza allá al lago? Vaya, papá. ¿Ah? ¿Vaya ayer por el bachán de tierra o qué? ¿Están picando las amigas? Vengo, 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 vengo. ¿En serio me traes? ¿En serio? ¿En serio? Ya sabes, yo diría, papá. Vengo, vengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está? ¿Está? Rafael, por favor. Con sus nueve capturas. Tuviste a la cuarta posición. Con sus nueve capturas. Pesaron 13.4. Lindo. Fue honrado. Se me parece una dormiquera. ¿Por qué le pica en el grud? Sí. ¿Por qué le pica en el grud? Sí. Sí. ¿Por qué le pica en el grud? Sí. ¿Por qué le pica en el grud? Tío, papá, no se pare en el palo que están las hormigas. Ahí en el palo. Ahí, ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue, ahí fue, ahí fue, mono. Eso. Te gusta. Venga. Pérez, pérez, pérez. Venga. ¿Es ese? ¿Puedo la toquen? Vamos a la foto Véanlas a hacer el partido Uy no, no, Mara, tiene más de 37 50 50 Espacio, espacio 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 aseguró les aseguró que es primera posición la báscula tiene alrededor de 50 libras por ahí vamos a empezar a ver qué nos dice exactamente la báscula la pinza, la pinza la pinza, la pinza la pinza la pinza la pinza no está la pinza donde está la pinza número 51 la captura viene bien enganchada ya revisamos todo si le permítame grabar regalame un poquito para grabar así debe ser enganchada por la boca el anzuelo la punta del anzuelo debe ir enganchada por la baja allá hay otra línea allá hay otra línea la captura solamente vamos a mirar cuántos pesos exactamente para que la coja el anzuelo el anzuelo el anzuelo bien metido qué bendito Dios el animal traía dos anzuelos de la Jeta del Quil pero sí pero un anzuelo que ya había ido y la de Unomar el anzuelo que es el del hijo el mío es el mío el mío el mismo suyo porque es el suelo que se enredaron no estaban enredados usted no le recogió a un papá no es que cuando está en el que llega el hijo no me recoge el papá imagínate no mentira vale vale sigue hoy corran de ahí espera que es que no le sacó te pongo los guantes te la ayuda a tenerte si te la ayuda a tenerte te pongo los guantes hacia abajo hacia abajo hacia abajo con calma con calma salió Isaac espere espera espera que quédense los cero ya listo cero vágale vágale ¿cuántos? 40 ¿cuántos? 22.80 ¿cómo? 22.40 22.80 45.6 libras señores 45.6 Don Omar Hermano ¿quién la va a alzar? primera posición categoría mayor peso 45.6 todavía tenemos tres minutos pendiente las cañas esta mano por detrás esta mano por detrás esta mano por detrás ya 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 aquí listo los de las fotos bien mire para acá bien bueno dale 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 ¡Gracias!